Bueno, aquí les voy a dejar un video de cómo se vive el gran ambiente aquí en Gangato, aquí en el estadio de béisbol, de estos dos grandes equipos de la Liga Mexicana de Béisbol, lo que es Bravo de León y Rieleros. Y les dejo el video, ojalá sea de su agrado, y vamos a andar grabando aquí la gran afición de aquí de Gangato. Por aquí estamos pasando una tardecita agradable de béisbol en Nurengato. Contando el deporte al máximo, jugador Rieleros contra Bravos de León. El ambientazo aquí en Nurengato. Para todo lo que era, ya empezó a llover. Y seguimos disfrutando el béisbol. Rieleros contra Bravos. Vamos a ver cómo van. Una contra cuatro. Ay, ya hubo ponrones aquí en el béisbol, por ahí se los estamos dejando. En el video. A ver si no se pone medio fuera el clima, pero por aquí andamos en el béisbol de Nurengato, en el magistroso estadio de Nurengato y Guanajuato. Así se vive el béisbol, miren. Así fue el conrón de los Bravos de León. Estos se fueron cuatro a una. ¿Quién se la voló? Se llama Javier Bautista de San Pedro de Macorín. ¿De qué equipo? De los Bravos de León. Los Bravos de León. Sí. Bueno, pues ahí está el conrón del jugador de los Bravos de León. Con este van cuatro a una hasta el momento, en la quinta entrada, ganando los Bravos. Con este es el segundo conrón del partido. Este fue el único que grabé, pero por aquí seguimos el video del ambientazo que se vive aquí en el estadio de Nurengato. Entre estos dos grandes equipos de la liga mexicana de béisbol, lo que son los Rieleros y Bravos de León. Por aquí seguimos el video. Ojalá que sea de su agrado. Por aquí está toda la afición del béisbol aquí en el gato. Disfrutando este bonito deporte. Vamos a ver un ratito el béisbol. Ahorita están en segunda y en tercera. Vamos a ver si alcanzan a sacar una carrera. Aquí los Bravos de León. Muy arriba, muy arriba. Vamos al ambientazo que está aquí en el gato. Vamos al ambientazo que está aquí en el gato. Vamos a ver si alcanzan a sacar una carrera. Yo pues en segunda y en tercera de los Bravos. Eso estaba bueno, no lo tiró. Vamos al ambientazo. Muy abajo. Casa llena. Se pone bueno esta entrada. Casa llena para los Bravos. a la misma la camilla el ambiente que hay aquí el gato alta afición al béisbol muy buen juego cerca aquí los rieleros están ganando los rieleros la primera base de los bravos primera base de los bravos de los bravos ya se puso nervioso el pitcher el número 14 con la camilla y el buen canchón los aprovechan esta entradita porque si no no va a haber más hay casa llena para los bravos si van perdiendo 4 a 1 a ver a ver si no sale una carrera de caballito así le decimos era el pitcher golero en esta entrada la oficina la oficina esta dividida con los dos equipos uno le van a bravos estos rieleros vamos a ver que salen los dos los dos los dos los dos los dos no 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 ojalá que sigan haciendo estos juegos la verdad grandes juegos de liga mexicana aquí en Uriangato un gran juego que lo que estaban viviendo aquí toda la afición de Uriangato y seguimos el recorrido en el estadio de béisbol aquí en Uriangato ojalá que sea desolgado el video si les gustó el video denle like y suscríbanse a mi canal saludos para todos adiós